Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de Roblo sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Vamos chavales, a recompensar tu guapa 50 gemote Me va a dar, ole Que para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos aquí en All Star Tower Defense Si estamos aquí chicos, porque tenemos códiguetes nuevos ¿Qué pasa figurillas? Ahí vamos a buscar un sitio nuevo para hacer miniatura Miniatura aquí Y no, no, un dragón, un dragón aquí Aquí, 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 aquí Miniatura Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal Vamos a subir a la que hemos venido A poner unos códigos, no, pues venga Vamos al lío Para cajear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a nuestra ruedecita favorita Y aquí chavales nos tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos 8 códigos activos De los cuales 2 códigos no he subido todavía al canal Así que chavales, atentos chavales, que tenemos 2 códigos nuevos El primer código de todos es este Time Chamber Fix ¿Vale? Sin el guión El guión no hay que ponerlo Vale, este código nos va a dar 100 gemas Y 20 Stardust ¿Vale? Que es la gemas esta de aquí Para cajearlos yo le voy a quitar el guión Time Chamber Fix Vamos a quitarle el guión chavales Para cajear este piezo de código Ahí lo tenemos chavales 100 gemitas Y 20 Stardust ¿Vale? Aquí de arriba donde normalmente os dicen lo que os dan Cada código Vamos a por el segundo Codigazo chavales El código es New Star Code ¿Vale? Sin el guión Vale, que guión no hay que ponerlo Simplemente os lo pongo para que lo veáis en pantalla chicos Vale, este código nos va a dar 90 Stardust ¿Lo tenéis ya? Pues venga Vamos a cajearlo Le quitamos el guión Y cago el día que no me dará Este código está caducado ya Pero bueno, ¿cómo va a estar caducado tan rápido? ¿O es que ya lo cajeado? Andale chiquiste ya lo cajeado Continuamos la serie de códigos con este chicos Un código que nos va a dar 5000 gemas El código es Stardust Update Yo como ya lo cajeado a mí no me va a dar absolutamente nada El siguiente código es este AST D Dragonoid Bakugan Este código da esta montura Estoy guapa Continuamos la serie de códigos con este 1.000 likes Vale, que nos va a dar 650 gemas Y uno mega raro De nivel 4 Códigazo chaval Códigazo Vamos a por más SumerWoo2022 Que es un código que nos va a dar 750 gemas Y otro mega raro También de nivel 4 El penúltimo código que está activo es este Chang'e June Que nos da 450 gemas Y el octavo y último código es este Owocho Que nos da 400 gemas Y nada chavales Estos son los códigos que hay actualmente activos en el juego Tenemos actualmente 8 codigazos Ni más ni menos Así que nada chavales Aprovecharlos Cajearlos antes de que caduquen Y nada chicos Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!